Hola, yo soy Nicole Valladares y yo soy Felipe Vallejo y juntos formamos parte del proyecto de prevención de riesgos psicosociales en los adolescentes de la provincia de Chimborazo. ¿Sabías qué? Una persona con un nivel alto de cordialidad en un test de personalidad normalmente es cálida, amigable y diplomática. Estas personas tienen una visión optimista de la naturaleza humana y se llevan bien con los demás. Las personas con una puntuación baja en afabilidad anteponen sus intereses hacia los demás. Suelen ser distantes, antipáticas y poco colaboradoras. ¿Te preocupas por los demás? ¿Brindas tu apoyo sin esperar nada a cambio? Puede que tus actitudes sean o no las de una persona prosocial, es por esto que te invitamos a que continúes en este video para conocer más acerca de la prosocialidad, una conducta primordial para el ser humano. En el video de hoy hablaremos de la prosocialidad, un tema muy importante a abordar y que estamos seguros te gustará. Conocerás acerca de lo que es la prosocialidad, su importancia y te brindaremos consejos para mejorar. A continuación se proyectará un video corto referente a las situaciones por las que es importante implementar las conductas prosociales. El ser buena gente es algo que va acorde con la personalidad y con las experiencias que haya tenido a lo largo de su vida, pues es una actitud que surge espontáneamente y que se aplica a cualquier momento de la vida, no solo a aquellos en los que sea conveniente o que se haga por hipocresía. Generalmente, hoy en día, le damos la mano a alguien y nos agarran el codo. Porque cuando uno es más joven, en lo único que pensamos es en la competencia de quién es mejor en tal cosa, quién es más popular, quién tiene más dinero y otros asuntos parecidos. Y en estos tiempos, tampoco nos importa si ser malos o buenos, de vez en cuando hasta que nos aconsejan nuestros padres o amigos. En nuestra sociedad, lastimosamente, ya casi nadie se preocupa por ser una mejor persona, por hacer bien a los demás que necesitan ayuda. La prosocialidad es cualquier comportamiento que beneficie a otros o que tiene consecuencias sociales positivas. Toma muchas formas, incluyendo las conductas de ayuda, cooperación y solidaridad. La prosocialidad es importante porque brinda elementos que permiten socializar de manera cortés. Aporta herramientas de asertividad, es decir, la persona expresa eficazmente los propios deseos y necesidades. Esta conducta tiene características preventivas en el manejo de conflictos. A su vez, evita la agresión e involucrarse en él. Te aconsejamos que seas empático. La empatía incluye la capacidad de comprender al otro y ponerse en su lugar. Una persona empática tiene mayor estabilidad emocional y menos problemas psicológicos. Ser resiliente. La resiliencia es la capacidad para superar la adversidad a través de la adaptación exitosa a las circunstancias adversas. Las personas que se adaptan a dichas circunstancias son menos propensas a sentirse frustradas. Fortalece tus relaciones sociales. Las relaciones sociales con pares, especialmente con el grupo familiar, son otro aspecto vital para la formación de la conducta prosocial. Fomentar el trabajo cooperativo, en el cual se planifiquen las tareas de la casa o ejercicios y actividades que posean una meta en común. Actúa positivamente. La conducta prosocial tiene influencia en la calidad de vida de las personas, pues de entre ellas median las emociones positivas. Ha sido un placer poder compartir contigo sobre este tema tan importante como lo es la prosocialidad. Recuerda dar importancia a tus conductas con el resto de personas, siendo empático, resiliente y positivo. Así fortalecerás tus relaciones sociales. Gracias por ver nuestro video. Recuerda compartirlo con tus delegados y poner en práctica estos consejos que estamos seguros te servirán. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.